La alcalde de la provincia de Horaz en conferencia de prensa anunció que se ha reunido con los empresarios de Panamericana para evaluar la posibilidad de la construcción del mall en los terrenos de Quinoacocha. Alberto Espinosa Cerrón señaló que la propuesta de reubicar el BIM-6 Juanjo de Palacios y el almacén tendría que ser formal para que se debata en el Pleno Consejo Municipal. Porque en vez de dar 200 mil, no nos dan 300 mil al año. O sea, se me ocurrió algunas cosas más. Y también les dije que debían darnos un terrenito de 2 mil a 3 mil metros para reubicar nuestro almacén, porque el almacén de la municipal ya está ahí, el depósito municipal. Supuestamente lo están pensando. Todo eso se lo he dicho y me tienen que decir que sí. ¿Para qué les he dicho eso? Para llevar algo concreto al Consejo. Dijo también que esta nueva propuesta en la empresa debe ser consultada a la población de la ciudad de Horaz. Una vez que me hagan una propuesta formal ellos, lo primero que voy a hacer yo es llevarlo al Consejo para que el Consejo me diga que bonita la propuesta. O el Consejo me puede decir, no, esa propuesta no queremos, queremos otra. Perfecto. Y lo otro, esa misma propuesta lo voy a someter a una consulta pública. La población firmará, dirá, mira, sí doctor, queremos el MOL bajo esas características. O sea, mejorando un contrato. ¡Gracias! ¡Gracias!